...de Pando hasta Tarija, desde Covija, todas ciudades. Felicidades, un aplauso para otros pilotos presentes acá. El piloto paseño Gustavo de Rada, ganador de la versión del Gran Premio Nacional de Automovilismo, coronándose como tetracampeón en motos, Marco Rajiv consiguió su primer trofeo en la competencia, como lo hizo en 2008, 2011 y 2012 de Rada, categoría N3 Codasur, consiguió el título y se puso a un paso de igualar al histórico Armin Franulic, quien tiene cinco coronas de la carrera nacional de autos. Tenemos un país riquísimo, no solamente en esa naturaleza y en esa geografía, sino en gente maravillosa que realmente nos ha hecho sentir orgullosamente bolivianos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bonito el acto y de verdad un campeón neto del principio al final, el Maestro de Rada. Y el Maestro de Rada está con nosotros... Un aplauso para el Gran Campeón. Muy bien. 22 horas, 15 minutos, 19 segundos. Felicidades. Estrechemos la mano al campeón. Querido Gustavo, bienvenido. Qué gusto tenerlo. Acá, tome asiento por favor, cafecito, ¿verdad? Me decía, ya le puse un poco de esencia, agüita. Qué gusto tenerlo acá después de semejante recorrido y competencia. El gusto es mío, yo decía, con esta invitación que me hacen. Muchas gracias. Yo debería entrar con ustedes agarrando el mapa de Bolivia porque realmente hemos hecho una trayectoria larguísima, intensa, muy dura y visitando los nueve departamentos con la gran alegría, entusiasmo de la gente nos ha dejado muy satisfechos. Ahora, Gustavo, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque hay tramos que son más amables, donde uno le pone... No habituales. Le pone, vía a fondo, ¿qué ha sido lo más complicado en este premio? Lo más difícil es escoger la logística adecuada para terrenos que no son propios para una competencia de autos, como son la parte del norte del país, que 240 kilómetros de distancia, todo es recto, de camino de ripio y obviamente no hay llantas que estén preparadas para eso, a la velocidad que se va. Entonces, esas son las cosas difíciles que uno tiene que enfrentar. Si bien el camino es recto, pero se andan a 190, 200 por hora, el camino es ripiado y obviamente las llantas no están preparadas. ¿Y qué hacen esos casos? ¿Cómo funcionan? O sea, lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos tenido cinco reventones de llanta en competencia en ese tipo de ruta y no es que yo use una mala llanta, uso las mejores, pero están preparadas para otro tipo, para soportar terrenos ásperos, duros, pero no a tanta temperatura. Entonces, bueno, ahí eso se hace muy complicado porque un poco la psicología del piloto se pone un poco diferente en riesgo. O sea, uno no está con la seguridad del caso. En cambio, en el asfalto andamos a 230 por hora, pero la llanta está preparada para eso. Entonces, uno tiene más confianza. Entonces, aquel equipo es el que trabaja de manera también muy impetuosa. Hay una logística increíble en Martín. O sea, el equipo, gana el equipo, no gana solo el piloto o el navegante, gana el equipo entero, porque todos hacen un buen trabajo y es muy sacrificado. O sea, los auxilios viven intensamente el Gran Premio porque no duermen. Tienen que arreglar el auto y partir hacia la siguiente meta, esperarnos para hacer su trabajo. O sea, que es complicado. Realmente es un trabajo logístico. Primera vez en nuestro país que se da la vuelta a Bolivia. Se pasa por los nueve departamentos. Eso es lo histórico, ¿no? Se pasan los nueve departamentos por primera vez en la historia. Se recibe el cariño inmenso de todo el país. Es increíble el entusiasmo que ha habido este año más que nunca. Y definitivamente hemos estado en lugares realmente que no son fáciles de llegar y que no son poblaciones grandes como, por ejemplo, Australia o Santa Rosa, Yucumo. Y a gran temperatura. Y la gente ha estado, pero, increíblemente acogedora. Y eso entusiasma a los pilotos también, ¿no? No es solamente que nos entusiasme la pasión de ponernos el casco, encender el auto y entrar a la ruta, sino también ese cariño enorme que recibimos de todo el país. Ahora, dentro de lecciones aprendidas, porque Bolivia está cada vez mirando con mayor pasión el automovilismo. Siempre hemos sido tuerqueros todos, desde Willy Vendek hasta la fecha. ¿Qué lecciones podemos adquirir en función de que ya viene, por ejemplo, el Dakar? Bueno, Juan Carlos, mira, tú lo dices. Históricamente nosotros teníamos las competencias con esos pilotos que tú recuerdas, Willy Vendek, Dieter Uvner, uno maravilloso que ha sido el inspirador mío, que es mi tío Oscar Crespo, ¿no? Y, obviamente, esa historia se está repitiendo hoy. Esta que tenemos ahora, llegar a la Plaza Murillo, bajar la autopista en competencia, es algo histórico. Y, realmente, yo creo que para el Dakar nosotros estamos preparados muchísimo en voluntad. Obviamente, como país sabemos que hay muchísimas deficiencias de servicios básicos todavía, especialmente de esa inversión que se necesita en algunos lugares para tener... El Dakar acoge fundamentalmente tema turístico. O sea, el tema de la competencia está preparado por la misma organización, y más aún en el caso de las motos que llevan su propio campamento. Entonces, el piloto de las motos o de la Escuadra Tracks que va a participar en el Dakar, él está abastecido de hotelería, de comida, de servicio higiénico, de todo eso. Pero el turismo que se va a atraer por el Dakar es el que posiblemente va a tener un poco más de dificultades por la falta de hotelería, el clima en nuestra parte altiplánica es más complicado por el frío y, obviamente, no se puede dormir al intemperie. Nosotros ahora en Uyuni hemos estado a 16 grados bajo cero. Pero, obviamente, ha sido complicadísimo el trabajo local. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Ya se siente nada? Nosotros, mi navegante y yo, quizás tenemos siempre la posibilidad de irnos al hotel a descansar, pero, obviamente, los mecánicos que están trabajando son los que sufren, ¿no? Imagínense ya en ese aspecto, el lado turístico, todo tiene que tener un poco más de... Y él, pasaron de 16 grados, perdón, Pri, de 16 grados bajo cero a 38, que casi les ha tocado por allá, por el norte del país. De 40 a 16 bajo cero. Y dentro del auto, no, olvídate, dentro del auto. Ya no te cuento cuántos grados hacen, sé que no te puedo decir que hacen 100 porque estaríamos hirviendo como agua en agua, pero realmente se siente, es un horno, es como meterse al microondas. Evidentemente, cuando uno parte, enciende el auto, partes, te olvidas de todo. O sea, es como si estuvieras en el mejor ambiente de tu vida, o sea, para alguien que tiene la pasión que tenemos nosotros. Ahora, otro tema que también nos ha dejado pensando este Gran Premio es el tema de la seguridad con la gente. Porque hubo varios incidentes, un accidente bastante fuerte, y ahí es donde la gente reacciona y dice, ¿qué va a pasar con el Dakar? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Se pedía la ayuda del ejército, de la policía? ¿Así se debe manejar? ¿O cuál debería ser la estrategia? En realidad, yo creo que el incidente, el accidente que ha habido en este Gran Premio ha sido un hecho aislado, porque evidentemente también hay una falta de experiencia en el piloto, que ingresa muy rápido a la meta, etc. Pero no puedo dejarles reconocer que la seguridad y el público ha estado excelentemente bien disciplinado. La seguridad ha sido correctísima, ha habido un despliegue enorme de soldaditos de las Fuerzas Armadas y de la policía, que se han sacrificado muchísimo porque se sabía que estaban desde las 3 de la mañana ya en las rutas, en muchos puntos, en los puntos de intersección, etc. O sea que la seguridad ha sido muy buena y la organización ha sido excelente. El público ha estado perfectamente bien ubicado, porque pasar por poblaciones donde hay mucho público, especialmente en esta parte donde hubo el accidente de Chimoré, Villatunar y Siannaotra, todo es difícil. Pero también hay que tener esa responsabilidad de la precaución. O sea, no se trata, si yo estoy en la ruta 230 por hora, pues llego a la población y tengo que bajar por lo menos a 170, donde sepa que tengo la posibilidad de controlar un niño que se cruce, un perro que por ahí se cruce, o la gente que siempre se encuentra un poco sorprendida, ¿no? O sea, especialmente cuando se abre la ruta, cuando se ve en el primer lugar, la gente siempre está sorprendida. Incluso está sorprendido el mismo hombre de la seguridad. Entonces, también eso involucra una responsabilidad de los pilotos. No es la locura de subirse al auto y acelerar solo. Se baja a 170. Imagínate, pues, a mañana. ¡Ay, gracias! Y ahí tenemos el corto. Hay que bajarse a 170. Gustavo, 4.500 kilómetros, 22 horas 15, 19, 10 etapas, ¿con cuál se queda el campeón? Hay dos etapas que para mí han sido maravillosas. La primera, que es Tupisa Villazón, que es una etapa muy trabada, de tierra trabada, que tiene 50.000 obstáculos porque al principio sale uno ahí 50 saltos y después tienes una subida muy curveada. O sea, es lo que nos apasiona a los pilotos, ¿no? La parte curveada de tierra. Y otra que me ha fascinado porque el estado del camino está muy bueno y ha sido larga y además muy atractiva. Ha sido la etapa que hemos hecho entre Sucre y Tarija, ¿no? O sea, Sucre-Camargo, digamos, es el primer tramo que el asfalto es lindo porque también es muy curveado y es un asfalto donde uno puede desplegar gran talento y gran conducción. Ahora, hemos hablado del equipo humano, de tu navegante, pero también hay una familia que está acá haciendo conejitos para que vaya todo bien. Juan Carlos, la familia es evidentemente tiene que haber un apoyo incondicional porque finalmente primero tenemos que dejar la familia durante largos días, no solamente son los mismos 15 días de la competencia, sino previamente se tiene que hacer un recorrido, todo que esta vez lo ha hecho mi navegante porque yo estaba de viaje precisamente con mi familia, entonces lo primero que sufre la familia es que nos tenemos que separar y después esa separación involucra también un poco de la sensación de riesgo que fundamentalmente la tiene la familia porque el piloto quizás no tiene tanta sensación de riesgo, uno se siente con la confianza de poder agarrar el auto y manejarlo y dominarlo, pero sí hay una sensación de riesgo. Yo tengo el apoyo incondicional de mi familia, ustedes saben, ya hemos estado aquí, mis hijos están involucrados en el automobilismo quizás con muchísima más posibilidad que la que yo me he involucrado porque finalmente para mí es un hobby y por eso es que tenemos el apoyo incondicional, pero no por eso también se tiene ese temor. El temor, los nervios. Ya no me despiden con un pañuelo blanco definitivamente, ya me despiden medio, un poco. Y obviamente con la pasión, la tenacidad que le ponemos, o sea, sí nos reciben con un pañuelo blanco pero hay un riesgo que compromete a la familia sin ninguna duda. Bueno, vale la pena definitivamente y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que puede estar con nosotros el gran campeón desayunando, ni siquiera tomamos su café, póngase azúquita. Es que la emoción, la emoción de tenerlo acá. Al navegante que está presente acá le mandamos un abrazo enorme porque es un trabajo, hay que confiar en el navegante. El navegante dice, pire tanto a 100 metros y hay que meterle. No, sí, 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 sin duda alguna y nosotros con Adolfo es... Que pase, por favor, que pase Adolfo, por favor. Un aplauso para él porque aquí es un trabajo de equipo. Adolfo también lo conocimos ya hace tiempo. Ha sido un trabajo lindo, una experiencia linda que la han vivido. Hacer el recorrido previo y después contarle al piloto y decirle, es así, así había sido y hay que confiar. Es una dupla, es el ojo izquierdo y el ojo derecho o a la inversa, ¿no? Bueno, sí, Martín, Priscila. Buen día, felicidades. Carlos, gracias. Con Gustavo estamos ya corriendo bastante tiempo y creo que la confianza, tanto mía como la de él, para cuando le lea la hoja de ruta es de los dos. Hemos recorrido todo Bolivia, no sé ya cuántas veces hemos dado la vuelta a Bolivia, pero creo que en esta ocasión ha sido muy simpático porque la gente, el pasar un pontón en un auto de carreras algo singular, el esperar que los autos lleguen y pasar el río Beni, el llegar a Australia donde había máximo, qué sé yo, 15, 20 casitas por ahí. Y es algo muy lindo que se ha vivido en este gran premio. ¿La etapa con la que te quedas tú? ¿Cuál te gustó más? ¿Cómo coincides con Gustavo? Bueno, sí, en todo caso por el esfuerzo que se hace, esas son las etapas, porque las de tío siempre nos gustan más, pero evidentemente nos exigen más y cuanto más nos exigimos, nos gusta mucho más. La llegada a Plaza Murillo fue emocionante. Son 10 kilómetros de mucha gente, vibraba la gente, nuestras familias han estado ahí esperando, no solo nuestras familias, todos los compañeros de trabajo que han estado atentos y eso ha sido muy, muy lindo. ¿En cuánto tiempo hicieron la autopista? 4.21. O sea, para tu vuelo de las 7 de la mañana sales y 56, no hay problema. Gustavo, felicidades, lo último, el detallito, ¿cómo crees tú y anticipándonos que va a ser el Dakar 2014? Bueno, el Dakar es una experiencia importante porque lo primero que tiene es una atracción mundial, o sea, creo que un tercio de la población mundial ve el Dakar a través de la televisión y mucha gente se va hacia las rutas por donde pasa. Yo creo que Bolivia, como te decía, para estar totalmente preparados, porque totalmente preparados sería el gran desafío que tiene Bolivia de tenerlo al Dakar completo, que no nos den un piquito como han sido las motos, porque como les decía, el piquito es como darnos una especie de, a ver, una prueba, porque las motos tienen todo preparado, no así los autos y los camiones donde el campamento es un poco más complicado. Entonces, nos han dado las motos como una prueba y espero que nosotros respondamos correctamente. Sé que tenemos eficiencia de infraestructura, que tendríamos que comenzar a trabajar hoy para que dentro de cinco años estemos preparados, pero ya estamos con el desafío y lo que sí estoy totalmente seguro es que la voluntad de la gente, tal como nos lo ha demostrado en este gran premio, La organización del ejército, de la policía, el ejército en los regimientos que ha recibido a los coches para el mantenimiento, como nunca sin precedentes en la historia del autobusismo boliviano, nos ha dado servicios de llantería, de chapería, de soldadura, de lavado del auto, de cosas que jamás había. Entonces, todos han podido trabajar tranquilos, sin necesidad de estar corriendo por el pueblo, buscando tornillos, pernos o soldadura. Y esas cosas creo que van a ser fundamentales. Es realmente cosas con la gran voluntad, con el gran entusiasmo que tiene nuestro país, creo que se van a suplir esas deficiencias de infraestructura. Y sé que vamos a salir de acá. Y nuestro aplauso para los campeones, por favor. Gustavo, Adolfo Coch con nosotros y a la distancia, Marcos Ratib en motos. Felicidades, los grandes campeones de este año. Si me permite una cosa más, lo decías, el ojo izquierdo, el ojo derecho. La verdad, Adolfo, son los dos ojos. Porque lo que él dice, yo hago. Y de verdad que en una, especialmente una que nos acordamos los dos, que me dijo es un lomo con izquierda rápida, subí el lomo rápido. Y era derecha. O sea, en trescientas cincuenta páginas que tiene para el gran premio, una ahí la puso por deja. Mal Adolfo, última vez, la próxima te bajas en la esquina. Y no, 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 no le estoy echando la culpa, pero mira, como que en ese momento será que la sensación que yo tuve de soltar un poquito y encontrarle esa derecha, porque la experiencia, ¿no? Entonces, son los ojos de él y también es la percepción y la experiencia que tiene este piloto. Qué buena, Adolfo. Nuestro aplauso para los campeones. Muchas felicidades, Adolfo. A quienes agradecen. Felicidades, de verdad es un orgullo y es un orgullo porque son un factor de integración nacional. Creo que todos los bolivianos hemos sentido representados a través de sus leantas que nos demuestran que todos podemos hacer este tramo. Ojalá que conozcamos primero Bolivia. Gracias. Y eso les decía, yo voy a cargar el mapa de Bolivia con ustedes cuando comienzan el programa, porque realmente lo hemos cargado ahora. Recorriendo todo el país. 22 horas dieron la vuelta a Bolivia en tiempo. Felicidades, muchísimas gracias. Continuamos con más de Levantate Bolivia.